Hola, hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video en el jardín de Mimi. Este video es un recorrido que me pareció hermoso en Garden Center en Home Depot en la ciudad de New York. Quiero compartir con todos ustedes la gran variedad de plantas que pueden encontrar en este lugar, ubicado en New York en Manhattan. Compartiré variedad de plantas, sus precios, algunos de sus nombres y la información que tiene cada planta, como por ejemplo el proveedor y cómo se debe cuidar. Primero comenzaremos con esta área de arriba donde tienen estas hermosas flores de pascua o también llamadas flores navideñas, muy hermosas de color rojo. En esta época del año es común verlas donde sea. Estas plantas se van tornando de este color en esta época del año. Me parece hermoso su color. Además de este color podemos encontrar blanco y un color combinado que los dejaré en pantalla para que vean. Miren esas flores. Esas hojas como se van tornando de color verde al color rojo. Miren aquí como se ve. Miren que preciosas hojas tienen. Y me parece que están muy bien cuidadas. Están en varios tamaños. Hay un tamaño grande que es este y hay otro más pequeño. De estas no conseguí el precio. Les debo eso. Me parece que el mismo proveedor es Home Depot. Y seguimos con estas brujitas. Esta es una variedad de calanchoe. También conocida como brujitas. Yo las conozco así como brujitas. Esta estación es muy colorida y muy bonita. Estas están florecidas y con un follaje muy bonito. ¿Qué les parece a ustedes? Estas plantas son fáciles de propagar. Les dejaré el enlace donde pueden ver un video que ya hice de cómo hacerlo. Y además les comentaré que estas estaban en un precio de $9.98 aproximadamente. Y la información del proveedor estará en la pantalla. Además de los cuidados de esta planta deben tener en cuenta que no es una planta de sol directo. Y además es una planta que no le gusta mucho el frío. O sea que la temperatura que deben mantener es aproximadamente de 66 grados Fahrenheit a 86 grados Fahrenheit. Bueno aquí les muestro la tarjeta de la información de esta planta. Miren como pueden ver aquí. Bueno básicamente habla de los cuidados. Dice cómo regar. Que debe ser una vez a la semana en el invierno. Como estamos en esta época de invierno me parece bien. Pero si notas que es mucho todavía puedes regar con menos frecuencia. Y también en países más cálidos esta planta debe regarse con más frecuencia. Porque por ejemplo donde vivo tengo que regarla con más frecuencia porque es un país muy caliente. Es en República Dominicana como ya les he dicho. Estos son los colores que tienen aquí. Como pueden ver son muchos. Pero aparte de estos puedes encontrar otros tonos como por ejemplo blanco y un anaranjado quizás un poquito más claro. Aquí les mostraré unas fotos en pantalla para que puedan ver el color blanco y el color anaranjado. Por otra parte seguimos con las bromelias. Estas bromelias son llamadas bromelia faciata. De estas bromelias tengo un video en el cual te explico cómo cuidarlas. Te dejaré el enlace en la descripción del video y aquí en pantalla. Estas plantas tienen una gran variedad de colores y varios tamaños. Como pueden ver aquí. Miren la variedad de colores. Están en amarillo, rosado. Un color vino. Un color anaranjado. Un colorcito como rojo. Y miren estas. Estas son como miniatura. Este es el tamaño que tienen estas. Estas son las más pequeñitas. Y tienen su tarjetita de información. La cual dice... Esta dice que... Básicamente dice la descripción de la planta. Dice que es una planta duradera. Que tiene una flor en el centro. Dramática. Y que mantiene el agua en el centro de la planta. Además dice cómo cuidarlas. Que deben ser colocadas donde le den media luz. No luz directa. Y que la temperatura que debe tener esta planta. Es de 55 Fahrenheit. A 80. Es de 13 a 27 grados Celsius. Por esta parte tenemos las hipoestes. Ellos solamente tenían esta variedad de color. La cual me parece muy bonita. Y estaba en combinación con el tarrito de la planta. Que era del mismo color. Me parecen muy hermosas. También tiene esta planta la tarjetita de información. De cómo cuidarlas. Y del tipo de temperatura que debe tener. Además de una pequeña descripción de cómo es la planta. Esta planta. Hice un video. Este... De los cuidados. Que debe uno tener. Para mantenerla bien bonita y saludable. Es una planta muy hermosa. Y su floración es cada cierto tiempo. No es una floración muy llamativa. Pero si tiene su florecita. Este... Te dejaré la descripción de la pantalla. El video de esta planta. Estas son otras plantas colgantes. Aquí tiene la información. La tarjetita de información. Y esta me parece que es su flor. Estas son muy parecidas a las que mostré anteriormente. Son muy hermosas. Y como dije. Son plantas colgantes. Estas plantas no me fijé el nombre. Realmente no las conozco. Pero están hermosas. Y esas hojitas tan bellas. Me gustaron muchísimo. Estas son macetas colgantes. Están... Todas sin tarjeta de información. Y estas otras son más grandes. Entre las cuales hay crotos. Calateas. Y cuna de moisés. Están muy bonitas. Miren el tamaño de esta flor. Que linda está. Hay algunas maltrataditas. Pero... La mayoría están en muy buenas condiciones. Estas plantas no puedo ver el precio. Realmente son muchas. Y como siempre en estos videos de tours. No pueden faltar las orquídeas. Les muestro estas orquídeas mini. Están muy hermosas. Y entre los colores predomina el morado. Este es el precio. 9.99. Estas son los tamaños y las macetas. Aquí está la información de la planta. Y miren esta belleza. Tiene algunos botoncitos. Este es el tamaño para que vean más o menos. Cómo se ve. También están las más grandes. Miren qué belleza. Estas son Phalaenopsis. Igual que las miniaturas. Estas son las más comunes. Aparentemente. Porque en el otro lugar que encontré. Pues Phalaenopsis también. Y miren qué hermosa. Aquí está la tarjeta de información. De esta. La cual dice. Sobre la temperatura. El cuidado. El tipo de fertilización. Y el riego. Esta es la información. Básicamente. Y es. Los proveedores de estas plantas. Son. El mismo lugar. Home Depot. Y ahora vamos con esta parte. Donde están las suculentas. Estas. Tienen. Una gran variedad. Hay muchas. Las cuales desconozco el nombre. Como por ejemplo. Esta. Las que no conozco. Estaré compartiendo solamente. La información de la tarjetita. Y el proveedor. El precio. Y así. Esta tiene un costo de 3.98. El cual me parece un poco. Elevado. Para el tamaño de la suculenta. Están. Estas. Que son. Javorthias. Estas. Me parecen hermosas. Y las noté. Un poquito cerraditas. Imagino que es por. Poca iluminación. Realmente no sé. La causa. Pero imagino que es por esto. Miren como están todas. Un poquito cerraditas. El precio de estas. Es 4 y algo. 4.70. Si no me equivoco. Miren por aquí. Hay. Diferentes tipos. De javorthias. Hay agavoides. Chévere agavoides. 4.98. Perdón. Y ya están estos cactus. Que me parece la verdad. Muy bonitos. Están. Cubiertos con un papel. Quizás para no lastimarlos. Y hay una variedad. Un poco interesante. No había visto este. Peludito. Tan bonito. Muy curioso. Y están estos. Que son injertos. Aquí está un poco de la información. Me parecen muy. Muy coloridos. Muy bonitos. Y el costo es. De 6.98. Hay muchos cactus. Estos son un poco más grandes. Estos me parecieron muy curiosos. La verdad es que creo que es algo. Pintado. O sea que no es su color natural. Estuve investigando. Y creo que su color natural es blanco. Por eso es tan fácil de teñirlos. Están estas otras suculentas. Más grandes. Tienen un precio de 1.98. Y tienen una maceta muy bonita. Me parece muy bonita. El tipo de sustrato que tienen estas plantas. No sé. Porque en las tarjetas de información. No dice nada acerca del sustrato. Estos arreglos. Que tienen diferentes tipos de suculentas. Miren que belleza. Estos se llaman plant box. Me parecen muy bonitos. Y tienen variedad de suculentas. Que es lo importante. No solamente tienen una. Sino que están pagando por aproximadamente 5 o 6 tipos de suculentas. Están el arbolito dejado. Una Echeverria. Un Agavoydes. Y una Pearl Number. Están muy muy bonitas. Hay diferentes. No solamente están las que les mencioné. Pero generalmente esas son las más comunes. Y esas tienen un precio de 19.98. Estas plantas. Su proveedor. Se los dejaré en pantalla. El nombre. Esta es la tarjetita. La cual no tiene mucha información. Y están estas otras. Que están un poco más grandecitas. Pero algunas están un poco marchitadas. O sea. Las hojas están un poco hacia abajo. O sea. Eso me indica a mí que la planta no está totalmente sana. O contenta en el lugar donde está. Estas cuestan 18.19.98. Y el proveedor es el mismo de las Plant Box. Estas tienen un contenedor como una latita. Muy bonitas. Miren. Miren los tamaños. Las diferentes variedades que tienen. Y estas están con una decoración de piedritas. Estaba viendo que esa tenía una florecita rosada. Pero la flor es plástica. Estas no son las flores de esta planta. Está este tarjetito que tiene una. Unas tres variedades de suculentas. Esta es la tarjeta de la planta. Básicamente habla sobre una pequeña descripción de la planta. Y la información del cuidado de la planta. Dice que es bueno tenerla en mucha iluminación. Y les compartiré aquí en pantalla el nombre del suplidor de estas suculentas. Miren. También tienen estos arreglos para colgarlos en la pared. Me parecen muy bonitos. Estos tienen seis suculentas y de un tamaño muy considerable. Están hermosas. Este arreglo predomina en las agaboides. Porque son tres agaboides. Y las otras son hecheverias. Los nombres se los dejaré en pantalla. Esta es la misma. Básicamente la misma información. El precio de estas plantitas son $9.98. Que incluye este macetero. Me parecen muy bonitas. Y el macetero es muy resistente. Estas otras tienen diferentes colores. Están en un tono como crema y en un tono gris. Estas otras tienen otra tarjeta de información. Solamente déjenme mostrarle aquí el precio. Tiene el mismo precio. Y aquí para que puedan verle dejar en pantalla la tarjeta de información. Para que vean más en detalle el nombre del suplidor y eso. Y por aquí más plantas colgantes. Estas son llamadas Miami. Tienen otro nombre. Pero el cual lo pondré en la pantalla si lo encuentro. Tienen una pequeña tarjetita de información. Pero no es mucho lo que se ve esta planta. Miren este color que ve ello. Potos. Este es el nombre. Potos. Este es como marmoleado. En la tarjetita de información la dejaré en la pantalla para que la puedas ver. Y por otro lado mi parte favorita. Una de mis plantas favoritas que son los anturios. Estas están en una variedad de colores muy bonitos. Como pueden ver rojo, rosado. Un tono con tres colores. Que es el verde, el blanco y el rojo. Muy bonita. Te dejaré en pantalla el enlace. De un video en el cual te hablo de los cuidados de los anturios. Y además otro que es acerca de los tipos de anturios. Miren que hermosas estas flores. Esta tiene un pistilo como ya sequito. Pero la mayoría están muy hermosas. Aquí pueden ver diferentes colores. Muy bellas la verdad. En el enlace que te dejaré están mis consejos. Algunos de los consejos que a mi me han servido para cuidar este tipo de plantas. A mi me pareció muy muy bonito encontrar estas plantas aquí. Algunas están un poquito quemadas. Y creo que se debe al exceso de humedad. Quemadas no. Digo un poco marrones sus hojas. Y digo creo que es por el exceso de humedad. Están muy muy bonitas. Me gustan muchísimo. Y su follaje está muy muy bonito. Miren que colores. Estas plantas son de clima tropical. Su sustrato ideal es la fibra de coco. Pero en este caso veo que tienen una preparación especial. Es como está combinado con perlita. Pero no sé realmente qué es lo que contiene. Ya que la tarjeta de información no dice nada sobre el sustrato. Esta es la tarjeta de información. La dejaré en pantalla y en la descripción del video. Para que puedan ver en detalle todo. Y este es el precio de esta planta. Es $14.98. Aunque creo que esta tarjeta está un poco equivocada. Me alegraría muchísimo que si te gusta el video. Y este tipo de contenido. Te suscribas al canal. Me des un like. Y comentes ahí debajo. Que te parece el video. Que te gustaría ver. Y además si quieres me puedes seguir en la cuenta de Instagram. Donde siempre comparto fotos de hermosas plantas con todos ustedes. Me encanta compartirles algunos de los conocimientos. Y de las experiencias que vivo día a día con las plantas. Específicamente. Les agradezco mucho a los nuevos suscriptores. Y a todas las personas que siempre me comentan. Gracias por el apoyo. Espero Dios les bendiga. Y que sigan cultivando el amor por las plantas. Esto ha sido todo por hoy amigos. Me despido con estas bellezas. Los dejo para que se deleiten. Viendo estas hermosas flores. Bye bye amigos. Hasta un próximo video. En el jardín de Mimi. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.